¡Visky! 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 Bueno, ahora come. ¿Estás filmando? ¡Visky! 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 Toma, Maxi. ¡Qué lindo! ¡Ay, hermoso! ¡Ay, hermoso! Toma. ¡Hermoso! Toma, hijo. ¡Sí! ¡Vamos a comer! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Maxi! ¡Es un genio! ¿Estás el genio de los cacariños? ¡Pagueti! ¡Toma, Maxi! ¡Toma, Maxi! ¡Toma, Maxi! Y los sorbetes. ¡Ah, sí! ¡La sed porque tiene mucha pimienta! ¡Mirá! ¡Mi amor! ¡Es hermoso! ¡Mirá! ¡Mirálo, mirálo! ¡Ahí va, eh! ¡Ahí está! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¡Bueno, agárralo! ¡Agárralo y comelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abrí la boca! ¡Ahí está! ¡Abrí la boca! ¡Que vago que estás haciendo! ¡Abrí la boca! ¡No! ¡Come, no! ¡Ah! ¡Los! ¡Ah, vamos! ¡Qué lindo! ¡¡Que hermoso que estás! Qué cara, ¿eh? Muy bien, bravo Bravo, Machi Quiere soplar la velita Vicky Vicky